¿Y si ustedes también tienen familiares, tienen mamá y todo? No, que su mamá no está igual. Gracias a Dios. Pues nosotros nos vamos para que la dejes ir, pero ojalá y la dejes ir. No, sí, no, déjala, déjala. Ya, 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 déjala. Químala de la cara. ¡Haz de llegar a ese dog cabrona!